Música Bienvenidos nuevamente aca en Luz del Alba en Pescando Sabores Amigos, que lindo volvernos a encontrar Te cuento, mira, escucha bien, si te perdiste Luz del Alba ¿Quieres ver alguna oferta en cañas, en gomones, en semirrigidos, en todo lo que hay? Venos, venos, sí, 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 venos nuevamente por YouTube Como programa Luz del Alba En YouTube lo buscas así, suscríbete y danos like Programa Luz del Alba Bueno, hoy sí, hoy te traigo una salsita muy simple, básica Pero con caballa y anchoa en aceite ¿Para qué? Para que te deleite Vamos a preparar unos fideitos de una forma muy simple Mira, acá tenemos unas caballas que ya están limpias Ahora las vamos a cortar en rodajas Y las vamos a llevar a nuestro sartén en cocción Vamos a poner nuestro sarténcito, aceite de oliva Ahí Ahí está Le vamos a agregar Un dientito, dos dientitos de ajo Así, picados, medio gruesitos Para que perfumen el aceite No se pierdan Le vamos a agregar una cebollita de verdeo picada Primero lo que hacemos es mover el aceite para que se perfume Ahí Quiero aprovechar a mandar un saludo a todos nuestros seguidores de YouTube Del canal Vicente Mellino Y de Luz del Alba Venos como Vicente Mellino En YouTube O programa Luz del Alba Ahí Mezclamos Mezclamos Empieza a tomar Ese perfumito Del verdeo del ajo Le vamos a agregar una pizca de ají molido Un poquitito de prove en sal Yo siempre doy consejo de que no acerquen el frasco Porque entra el vapor Y se humedece la especie Ahí se tomando Empieza a cristalizar Le vamos a agregar Medio litrito de puré de tomate Así ahí A esto mismo Ya le vamos a poner Dos aceitunas Ahí Cortadas así A grosso modo Muy bien Ahí viene lo mejor Anchoa en aceite Unas anchovas en aceite Para fortalecer esta salsa Ese gusto Típico italiano Tres anchovas Ahí Las vamos a cortar Ahí estamos Todo adentro de la salsa Muy bien Mezclamos rapidito Para que perfume también Todo el tomatito Con La anchoa Ahí está Ya mismo vamos a hacer Un corte Para nuestros pescaditos Nuestras caballitas Ahí Mirá Detrás de la aletita Hacia adelante Quitamos la cabeza Quitamos la otra Aletita Se puede Quitar la parte Esta Que sería La cococha Del pescado Y ahí Cortamos Las rodajitas De caballa Esta La vamos a dejar Un poquito más grande Siempre Las vamos a ir Ubicando así De esta forma Vamos con la otra Con la restante Vamos a ir Descartando Todo esto Ahí Rapidito Yo tengo Los fideitos Tengo acá Unos espaguetis Ya cocidos Ya están cocidos Lleguemos nuestro cuchillo La tabla Ahí Y vamos a terminar Cortando La caballa Ahí En rodajas Muy Listo La vamos a ir girando Para que tome cocción Es muy rápido La salsa Se va a empezar A concentrar Y a tomar Ese gusto Bien fuerte A pescado ¿Eh? Que es lo que queremos lograr Ese gusto Típico italiano De esta salsa Poderosa Para acompañar Nuestros Espaguetis Esto va con Un buen vino tinto Atención El Gran Nogal Dietética Nueces Almendras Avellanas Todo lo que buscas Para cuidar De tu salud Preparaciones Para vegetarianos Veganos Y celíacos El Gran Nogal Tu lugar Para una mejor alimentación Avenida Crobara 665 El Gran Nogal Habrás escuchado Un buen Un buen vino tinto Y te preguntarás No, pero esto no va con pescada Con vino blanco Te cuento Son sabores Largos Los sabores Largos Que son más intensos Al paladar Son Para tomar Vino Por ejemplo Un buen Malbec ¿Eh? Un buen Malbec Con esto Olvidate Queda de primera Bueno Ahí va tomando cocción Vamos a girar Nuevamente No le quiero incorporar Líquido Ni vino Nada Porque quiero que se concentre Quiero que quede Bien espesa la salsa Porque ese es el secretito De que el fideo También quede bien Manchado Digámoslo así Bien Bañado en salsa O que el fideo Saga directamente rojo Cosa de que Si no te pones un babero Después te salpicás Y esa mancha de salsa No sale ¿Eh? Que se concentre bien No, sale, sale Hay jabones muy buenos ahora Ahí vamos mezclando Va tomando cocción Yo voy a ir preparando Los fideos Que ya los tengo cocidos Grupo Marquez Tablada Avenida Crobar A 3062 Todo para tu hogar Envíos a Cava Y Gran Buenos Aires Sin cargo Consulta por créditos Ahora 12 Hay planes especiales Seguinos en las redes sociales Estamos en Instagram Como Esteban Tablada Grupo Marquez Tablada Avenida Crobana 3062 Granja El Cóndor Venta por mayor Huevos, pollos, cerdo, chorizos, milanesas rebozadas Atención a granjas, restaurant, carnicerías, casas de comida Reparto en Cava y Gran Buenos Aires Granja El Cóndor Whatsapp 113-953-953-5521 Bolón Sungmer 851-Tapiales Llámanos y consultá 113-953-5521 Granja El Cóndor Nuestra caballa ya está cocida Ahí vamos haciendo un hueco ¿Por qué? Porque voy a ir calentando de porción en porción Nuestros fideos Ahí vamos Los vamos a sumergir en esta salsa Ahí bien calientes Los mezclamos así Para que se embadurnen bien Ahí servimos Vamos a limpiar acá el borde del plato Y ahora sí Le vamos a poner unas rodajitas de caballa Así, de esta manera Muy simple y sencillo Pero realmente muy sabroso A la hora de disfrutar este plato Amigos de Luz del Alba de Pescando Sabores Los invito a hacer esta recetita Tan fácil, simple, práctica Y sencilla A ver Esto está que huela Sin palabras Invito a que lo prepáense Ir K Nos Hoca Gracias por ver el video.